Amigos, y como el tema de la vacunación es fundamental a partir de este lunes, pues ya ha arrancado todo el tema de la vacunación, se lo decíamos, y por ello vamos a contactar de inmediato a nuestra compañera Maysber Patricia Bolívar con la vicepresidenta Delcy Rodríguez, iniciando y arrancando este nuevo año con el proceso de vacunación. Maysber. Así es, a esta hora establecemos el contacto informativo desde el Hospital Universitario Periférico Doctor Miguel Ángel Rangel para dar cobertura al Plan Nacional de Refuerzo de la Vacunación contra la COVID-19 en todo el territorio nacional. Lidera esta actividad la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, a quien escuchamos de inmediato. Bueno, muy feliz año para toda Venezuela, un gran abrazo para nuestro pueblo y nuestros mejores deseos de mucha salud, mucha aventura, mucha prosperidad para nuestro pueblo y para los pueblos del mundo. Bueno, hoy, 3 de enero del 2022, tal como lo anunció el presidente Nicolás Maduro y lo reconfirmó en su mensaje el día de ayer, estamos iniciando a nivel nacional el proceso de refuerzo de vacunación. Todas las personas que ya pasaron más de seis meses en su segunda o a quienes les correspondió su tercera dosis, iniciamos la vacunación. Pero esta semana, ¿a quién vamos a vacunar? Bueno, primero que nada, al personal de salud, a los que están en la primera fila, en la batalla cotidiana, dando la vida por nosotros. Justamente, nos encontramos en el hospital de coche, que fue inaugurado por el presidente Nicolás Maduro como el hospital doctor Miguel Ángel Rangel. En homenaje a ese extraordinario médico joven que ofrendó su vida en los peores tempos de la pandemia, murió aquí en este hospital, era director del hospital y bueno, dio su vida por todos nosotros, por la salud de quienes atendía, se contagió de COVID y falleció. Ahora el presidente Nicolás Maduro nombró, renombró este hospital con el nombre hospital universitario doctor Miguel Ángel Rangel. Estamos acá con el ministro Carlos Alvarado, ministro del Poder Popular para la Salud, con la directora de este hospital, la doctora Rosalvina Hurtado, a quien agradecemos, y el viceministro Marín, quien es además jefe de salud del distrito capital. Estamos iniciando, justamente en este hospital, si quiere, entramos, hay mil sesenta y ocho trabajadores de la salud, todos van a ser vacunados, todos van a ser vacunados. Buenos días para todos ustedes, feliz año y bueno, comenzando, ante que nada, cuidando la vida de ustedes, que son los que cuidan nuestras vidas. Así que, a partir de esta semana, lunes 3 de enero del 2022, todo el personal de salud, en los establecimientos de salud público, en las clínicas privadas, deben ponerse la vacuna de refuerzo, en caso que ya hayan transcurrido los seis meses respectivos. La semana que viene, estaremos además también vacunando a los mayores de sesenta años, que también hayan cumplido y transcurrido los seis meses de su última dosis de vacunación. Es muy importante informar a nuestro pueblo, que ya se encuentran en el país todas las dosis necesarias para el plan de refuerzo de los venezolanos y las venezolanas. Bueno, a pesar del bloqueo, ustedes saben lo que ha significado el bloqueo criminal contra nuestra patria, que busca impedir la llegada de los medicamentos, que busca impedir la llegada de los tratamientos, y que buscó, de la mano del sector extremista venezolano, encabezado por Juan Guaidó, buscó impedir que llegaran las vacunas. Pero aquí está, ayer lo dijo nuestro presidente, ya estamos en 92% de cobertura de vacunación. Y justamente ayer, también informó el presidente que tuvimos la tasa más baja de incidencia en el último año. Cinco casos por cada 100.000 habitantes. Mientras nosotros sabemos la situación que se está viviendo en otros países, donde España tiene 1.200 casos por 100.000 habitantes, Estados Unidos está debordado, Europa está debordado por la nueva variante Ómicron, el pueblo venezolano está protegido y tenemos que seguir entrecuidándonos. Porque también ha sido la conciencia de nuestro pueblo. Lo pedimos durante la fiesta decembrina que nos cuidáramos, que no dejáramos de usar la mascarilla, en lo posible tratáramos de evitar contactos multitudinarios, pero aún así lo más importante, y sigue siendo lo más importante, la vacunación para protegernos. Ahí está la variante Ómicron, predominando ya en más de 100 países del mundo. Bueno, nosotros ya Ómicron llegó a Venezuela y tenemos que cuidarnos, la mejor forma de cuidarnos es vacunarnos. Bueno, ministro Alvarado, inicia este año 2022, ¿qué mensaje le tenemos a nuestro pueblo? Sí, gracias vicepresidenta, feliz año para todo el pueblo venezolano. Sí, estamos cumpliendo lo que nos instruyó el presidente Nicolás Maduro, iniciando la vacunación de refuerzo. Esta vacunación de refuerzo tan necesaria para mantener el control que hasta el momento tenemos de la pandemia en Venezuela. Cinco casos por 100 mil habitantes, este hospital es un buen ejemplo, este hospital que tiene 70 camas para hospitalizar COVID, es un hospital centinela, hoy tiene solo ocho pacientes y esto es una situación que se repite, cerramos el poliedro de Caracas justamente porque teníamos muy pocos pacientes y es una situación que para poder mantenerla tenemos que vacunarnos. Vacunarnos que es la tarea inmediata y que está iniciando hoy en todo el territorio nacional, pero además de esto, no olvidarnos del uso correcto de la mascarilla, del distanciamiento saludable, de la higienización periódica de las manos, de evitar espacios cerrados, seguirnos cuidando, porque sabemos que la Omicron tiene una transmisión muy rápida, muy rápida, en muchos países en dos semanas ya se hizo la variante predominante, nosotros en Venezuela ya tenemos 10 casos confirmados de Omicron y bueno, seguimos haciendo estudios. Todos los casos confirmados hasta ahora son casos importados, pero bueno, al llegar al país y entrar, bueno, puede estar difundiéndose por alguna parte, esperamos que aparezcan algunos casos comunitarios en los próximos días, por lo tanto es importante e imprescindible cuidarnos. Este centro, como todos los centros, tiene primero un registro, un registro donde las personas llegan, traen su tarjeta de vacunación, todo el que se va a vacunar tiene que traer su tarjeta de vacunación, donde se certifique que ya tiene más seis meses o más de haberse colocado su última dosis, inmediatamente pasa al área de vacunación, en este caso estamos colocando Sputnik Light, que es la vacuna que adquirimos para el refuerzo, y también estamos colocando Sinophar, esas son las dos vacunas que estamos colocando esta semana y las que vamos a colocar, como usted bien decía, tenemos vacunas para toda la población, de refuerzo para toda la población, todo mayor de 18 años, con seis meses de haberse colocado su última vacuna, bueno, esté pendiente, que en las próximas semanas vamos a estar progresivamente incorporando nuevos sectores. Esta semana, personal de salud, el de primera línea, que es el que trabaja directamente con pacientes con diagnóstico de COVID, que son más de 70 mil personas a nivel nacional, inmediatamente los aproximadamente 500 mil trabajadores de la salud, a los cuales se suman los paramédicos, la gente de protección civil, los bomberos, la gente que atiende pacientes COVID, y ya a partir de la semana que viene, mayores de 60 años. La tercera semana de enero, pacientes menores de 60 años, que tengan alguna enfermedad asociada, que puede aumentar el riesgo de complicarse, si adquiere la enfermedad, y bueno, y la semana de arriba, ya el más personal que trabaje con público, y ya a partir de febrero, el resto de la población que ya tenga más de seis meses de haberse colocado la vacuna, va a empezar de manera progresiva la vacunación. Esta semana, en centros de salud, en hospitales, en clínicas, en CDI, la semana que viene, en todos los centros de vacunación que tenemos a nivel nacional, y así lo vamos a mantener hasta lograr la colocación de la vacuna de refuerzo a toda la población. Vice. Correcto, Carlos. Bueno, la doctora Rosalvina, ¿qué nos dice el hospital Miguel Ángel Rangel? ¿Qué dice? Porque este es un hospital que ha sido hospital centinela, desde su primer momento de apertura, se abrió las puertas en medio de la peor pandemia que ha conocido la humanidad, y ustedes han dado una gran batalla, bueno, justamente para salvar la vida a muchos venezolanos, y a muchas venezolanas, que vinieron a atenderse a este centro centinela. Muchas gracias, señora presidenta. Tenemos un hospital que es tipo 3, con 142 camas, de las cuales tenemos 62 camas para COVID, con una terapia intensiva COVID y no COVID. Actualmente, como dijo el ministro, tenemos solo 6 pacientes hospitalizados, que están en buenas condiciones. Funciona como un hospital universitario, que tenemos servicios de cirugía, medicina interna, pediatría, anestesiología. Tenemos todas las actividades quirúrgicas en este hospital. Excelente, doctora. Bueno, arranca el plan de refuerzo en Venezuela, comenzando por nuestro personal de salud, los médicos, las médicas, las enfermeras, estudiantes, trabajadores de los centros de salud, ya saben, en su mismo centro de salud, no tienen que ir a un centro de vacunación, en su hospital, en su CDI, en su módulo de barrio adentro, en las clínicas privadas, ahí mismo se pueden vacunar. Pero no pueden dejar de vacunarse. Estamos protegiéndolos para que ustedes puedan seguir salvando vidas y cuidándonos a nosotros. Bueno, son los primeros en la fila en ser protegidos con este plan de vacunación de refuerzo. Recordar siempre, a quien no se haya vacunado en Venezuela, mire, a pesar del terrible bloqueo criminal, en Venezuela están ya, ya fueron, bueno, prácticamente aplicadas casi todas. 62 millones de dosis de vacunas llegaron a nuestro país. Y ya están las vacunas en Venezuela las que se necesitan para el plan de refuerzo de todo el pueblo venezolano. Como lo informó el ministro de Salud, estamos reforzando con la Sputnik Light, cuyo estudio ha dado extraordinarios resultados como plan de refuerzo. Estamos vacunando también con la vacuna Sinopharm, una vacuna extraordinaria, que ha permitido que China, con una de las poblaciones más grandes del mundo, bueno, tenga un control absoluto de la pandemia en este país, hermano. Así que nosotros seguimos nuestro plan de vacunación. Quien no se haya vacunado, tiene que vacunarse. Y hoy inicia el plan de refuerzo, como lo informó el ministro a detalle, personal de salud. La semana que viene estaremos con los mayores de 60 años. Luego se incorporan, a partir de los 19 años, quienes tengan alguna enfermedad asociada, o las llamadas comorbilidades, que puedan comprometer seriamente su sistema inmune. Y ahí vamos Venezuela, paso a paso, defendiéndose, protegiéndose, garantizando y preservando la vida y la salud. Así que iniciamos este 2022, dando el feliz año a nuestro pueblo, y vamos a dar un pase al Victorino Santaella, en el Estado Miranda, y también a un CDI, en la parroquia La Candelaria, del municipio Bolivariano Libertador, donde también estamos vacunando. Estamos en todos los centros de salud, en todos los centros de salud. Centro de salud, que no haya iniciado la vacunación, debe inmediatamente contactar las autoridades competentes, para que aplique la vacuna de refuerzo, al personal de salud. Y nosotros nos despedimos, con mucho amor, con mucha esperanza, por este 2022, todavía imbuidos del espíritu invencible, de la gloriosa batalla de Carabobo, lo que significaron las victorias de Venezuela, en el año 2021, en el deporte, fue el año de mayor logros, a nivel deportivo internacional, en la cultura, nuestra orquesta sinfónica, Simón Bolívar, premio Guinness, en lo social, en lo económico, arranca el crecimiento económico de Venezuela, bueno, imbuidos con ese espíritu, de optimismo, de esperanza, nosotros seguimos marchando, garantizando la salud, y la vida de nuestro pueblo. Adelante Victorino Santaella, y adelante CDI La Candelaria. Bien, ahí escuchaban a la vicepresidenta ejecutiva, de nuestro país, Delcy Rodríguez, esto es en el hospital de Coche, este inicio, para la reactivación, del refuerzo de la vacuna, a todo el territorio venezolano, más del 90% de la población, que ya ha sido vacunada, y por ello, ha iniciado y arrancado, este 2022, por todo lo alto, en el sistema, en el tema de la inmunización, para todos y cada uno, de los venezolanos, ese refuerzo necesario, para poder combatir, no solamente la COVID-19, sino las diferentes variantes, la Omicron, que ya se ha conocido, el nivel de virulencia, pero continúa esta jornada, desplegada por los diferentes estados de Venezuela, nos vamos específicamente, al estado Miranda, al Victorino Santaella, y está la ministra, Gabriela Jiménez, vamos a verla, buenos días, saludos para toda Venezuela, feliz año, bendiciones para todo nuestro pueblo, nos encontramos, en el estado Miranda, en el hospital, doctor Victorino Santaella, en compañía, de todo el personal de salud, que ha atendido la pandemia, durante estos dos años, la viceministra, director de epidemiología, de la región, y la doctora Sacha García, directora del hospital, iniciamos hoy, el plan nacional de refuerzo, para la atención, y contrarrestar, el COVID-19 en Venezuela, iniciamos entonces, con el personal de salud, que va a recibir hoy, la dosis de refuerzo, en compañía, de todos los paramédicos, doctores, enfermeras, yo quisiera dejar la palabra, a la doctora, Odilia Gómez, viceministra de redes de salud, feliz año, a todo el pueblo venezolano, deseando que para este 2022, mucha vida y mucha salud, nos encontramos hoy, en el hospital Victorino Santaella, en el estado bolivariano de Miranda, iniciando, y convocando, a todo el personal de salud, para iniciar, durante esta semana, el plan de refuerzo, y de vacunación, contra el COVID-19, nosotros, podemos mostrar nuestros logros, sabemos, que la estrategia, más importante, ha sido, el uso, el tapabocas, la vacunación, y, las medidas, del lavado, y de cuidado, de la salud, y de las manos, dejamos, en el derecho a palabra, al doctor, que nos va a explicar, en el día de hoy, el plan, de vacunación. Buenos días, mi nombre es Edwin Ojeda, soy médico internista, la jornada de vacunación, está estandarizada, de la siguiente manera, esta primera semana, se dará inicio, al personal de salud, dentro de ellas, a los que trabajan, directamente, en la atención, al paciente COVID, y el personal de salud, asociado, es decir, protección civil, bomberos, paramédicos, durante la segunda semana, se estará, brindando la atención, a las personas mayores, de 60 años, durante la tercera semana, se estará, brindando la atención, a las personas, entre 19 y 59 años, de edad, que presentan, alguna comorbilidad, durante la cuarta semana, se estará, brindando la atención, a las personas, que tienen, que tienen, trabajo directo, con seguridad ciudadana, y atención, al público, y a partir del mes, de febrero, se tiene estipulado, que esta jornada, sea extendida, al resto de la población, esa es la forma, como está organizada, actualmente, el esquema, de vacunación. Vamos a ver, entonces, en el día de hoy, el inicio, con todo el personal, de salud, del Victorino Santaella, y hospital Centinela, para la atención, de pacientes COVID, para la colocación, de la vacuna, para la colocación, del refuerzo, vamos a iniciar, con el doctor, quien va a recibir, hoy su dosis, de refuerzo, buenos días, Ok. Para la dosis de refuerzo estamos utilizando la vacuna Sputnik Light, que es una vacuna que ha demostrado una alta efectividad en la protección contra la infección por COVID-19. Y se incorporan también la vacuna Sinofar, Abdala y Soberana en el día de hoy. Vamos entonces a dar inicio con el personal de salud para la vacunación. Buenos días. Su nombre, por favor. Diancelia Rodríguez. ¿Usted hoy es con la identidad odontóloga? ¿No es verdad? Sí, la odontóloga va a recibir en el día de hoy su dosis de refuerzo de vacuna COVID. Por lo cual entonces convocamos a todo el personal de salud para que asista y reciba la dosis. Y dejamos también el derecho de palabra a la directora del hospital, Domingo Victorino Santaella, a fin de que nos explique también y nos hable un poco de todas las estrategias para la atención de pacientes y actualmente el número de pacientes que están siendo atendidos en el hospital. Bueno, sí, le damos continuación al sistema de lo que es inmunización. Nosotros continuamos aquí. Este, actualmente tenemos una cantidad de 1.168 empleados. Para la misma tenemos una cantidad de 368 camas. Actualmente, gracias a Dios, hemos bajado las cifras de lo que son los pacientes hospitalizados en COVID. Hoy tenemos 30 camas de terapia intensiva, 30 camas moderadas, 28 camas de la emergencia. Las mismas solamente tengo 5 pacientes en moderados y 5 pacientes en terapia intensiva. O sea, hemos mejorado con el sistema de prevención. En este caso, tenemos ya, como quien dice, la comunidad inmunizada. Las personas están acudiendo. Ahorita tenemos poca afluencia en vista de que nosotros no hemos parado. Siempre estamos constantemente en lo que es el sistema de inmunización. Ahorita estamos con nuestros empleados. Aquí tenemos presencia de las camareras, los vigilantes. Tenemos servicios generales. Y, bueno, continuamos en la lucha. En la excelencia, en lo que vamos. Disminuyendo los pacientes. Somos un hospital de referencia. Y, bueno, ya hemos terminado. Ahí vamos avanzando. Se ha determinado que después de haber recibido la primera dosis de la vacuna y la segunda dosis en el plan de vacunación contra el COVID, seis meses después, el personal de salud, así como también los otros ciudadanos, deben recibir la dosis de refuerzo. Si usted es trabajador del área de la salud, inicia hoy, lunes, 3 de enero, el plan nacional de refuerzo de la vacunación contra el COVID-19. En todos los hospitales sentinelas y sede de vida del país. Es fundamental que el personal de salud atienda entonces este llamado para recibir el refuerzo. Y al resto de la población general, en las semanas consecutivas, también continuaremos el programa de refuerzo para las personas de tercera edad, inmunosuprimidos y el resto de los pobladores mayores de 18 años. Continuamos entonces cumpliendo las instrucciones del presidente Nicolás en el plan nacional de refuerzo de la vacunación por la salud de Venezuela. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bien, ahí veíamos esas imágenes. El inicio de la vacunación, el refuerzo, y lo decía la ministra Gabriela Jiménez, arranca el día de hoy para todo el personal del área de la salud. Sin embargo, de manera progresiva, como se hizo al inicio de todo este proceso de inmunización, también las personas de adultos mayores con algún tipo de riesgo y de patología van a ser también vacunados para este refuerzo que este 2022 arranca por todo lo alto. Pero continúa este despliegue por los diferentes lugares de nuestro país. Vamos de inmediato al CDI Amelia Blanco. Allí está la viceministra de Salud, Marisela Bermúdez. Vamos a ver cómo se desarrolla este despliegue. Reciban todos y todas un fuerte y amoroso abrazo, deseándoles prosperidad en este año que apenas comienza. Y además, que más que desearles, mayor salud. ¿Mayor salud y con qué? En este momento con una gran protagonista que es la administración del refuerzo contra la enfermedad de la COVID-19. Para nosotros es un motivo de entusiasmo, de alegría, el que hoy estemos cumpliendo las orientaciones de nuestro presidente de la República Bolivariana de Venezuela, que es vacunar a toda la población que habita en este país. Venezolanos, venezolanas y otras personas de manera gratuita. Nos encontramos en este momento en un centro diagnóstico integral, Amelia Blanco. Por ejemplo, de lo que significa proteger a las personas, no solamente con la reina de la prevención, que son las vacunas, de todo el esquema de vacunación en este caso, son las vacunas contra la COVID-19, sino que no han dejado de atender pacientes que vienen por otros motivos de consulta. Entonces, bueno, nos encontramos acá de fiesta con la administración del refuerzo. Y ya lo han dicho los anteriores compañeros que les han comunicado lo que es la salud en nuestro país. ¿Verdad? Las personas que hace seis meses se colocaron la segunda dosis, bueno, hoy tienen que acudir a partir de hoy y progresivamente para vacunarlos con este refuerzo, sea con la Abdala, con la Verocel o con la Sputnik Light. El ministro les decía, vamos a ir caminando, que estamos vacunando en primer lugar al personal de primera línea. ¿Qué significa el personal de salud de primera línea? Son los trabajadores y las trabajadoras que están en los hospitales, centros diagnósticos donde hay una alta carga viral, ¿verdad? Y por lo tanto debemos protegerlos para aumentar su nivel de inmunicidad contra este virus, aumentar los títulos de anticuerpos y por lo tanto a este personal que trabaja en los centros diagnósticos integrales, los hospitales de Sentinela, vamos a comenzar a vacunarlos hoy. Pero también en este centro y así progresivamente hasta completar a todos aquellos mayores de 18 años para colocarle este refuerzo. En este centro diagnóstico integral, Amelia Blanco, se están, como les dije antes, administrando el refuerzo, pero también, y ese es el llamado, también se están administrando la primera dosis y la segunda dosis. Ese es el llamado, esa es la gran convocatoria a la población que debemos protegernos contra la COVID-19, ¿verdad? Ahora debemos nosotros contener esta pandemia y arrinconarla para que este año, 2022, bueno, podamos tener una mejor calidad de vida, disminuir la incidencia de la enfermedad y sobre todo la mortalidad, la letalidad. Me acompañan hoy acá Julio García, quien es el jefe de la admisión médica, la admisión cubana, todas las misiones sociales a nivel nacional, aquí en nuestro país, también el doctor Eric Méndez, que es el jefe de la misión acá en Caracas, en la compañera, colega Minerva Simosa, y el general de división, Romero Bolívar, quien es el encargado de la Sodi Capital. Julio, ¿qué opinas tú de este día de fiesta para Venezuela? Bueno, lo primero es un mensaje solidario al hermano pueblo venezolano. Y esto que estamos viendo en este CDI, insignia de aquí de la capital, se multiplica en toda la geografía venezolana, con la presencia de colaboradores cubanos dentro del sistema de barrio Dentro Salud, muy integrado a los hermanos venezolanos, a las doctoras y doctores, a los personales de enfermería, en esta segunda victoria de la revolución en la COVID. Y digo segunda victoria porque estamos en dos procesos. Creo que es bueno explicarle a nuestro pueblo venezolano que seguimos en el proceso de completamiento del esquema de vacunación inicial de todas las personas con sus dos o tres vacunas, en el caso de las que sean. Y hoy iniciamos la vacunación de refuerzo, importantísima para, luego de seis a ocho meses, elevar los títulos anticuerpos de la población nuevamente. Yo quisiera transmitirle un mensaje muy sencillo a través de un ejemplo a nuestro pueblo venezolano y tiene que ver con los colaboradores cubanos. Nosotros fuimos vacunados a través del programa de vacunación del gobierno venezolano con vacunas Sputnik y Sinopharm, hace alrededor de un año, un año y dos meses. Posteriormente se bajó la letalidad, la gravedad de los casos de nuestros compañeros enfermos como primer impacto de ese programa de vacunación. Y hace alrededor de dos meses fuimos incluidos por el gobierno cubano en el ensayo clínico de vacunación de refuerzo con la vacuna Agdala. Y todos nuestros compatriotas fueron vacunados hace dos meses. Yo debo informarle a nuestro pueblo venezolano de la eficacia de ese proceso de vacunación de refuerzo, diciéndoles que hoy en Venezuela los más de 20 mil colaboradores cubanos no tenemos un enfermo de COVID. Y tiene que ver con el impacto que produce esa vacunación de refuerzo en la elevación de los títulos anticuerpos de la población. Por lo tanto, hacemos un llamado, como se ha planteado por la viceministra, por nuestro ministro Alvarado, por la vicepresidenta, a convertir este otro nuevo proceso en otra victoria. Victoria por la salud, victoria por la vida, otra victoria de la solidaridad. Porque las vacunas que estamos administrando son las vacunas de Rusia, de China, de Cuba, de los hermanos de este pueblo venezolano. Así que, sin duda alguna, integrados, unidos, venceremos. Muy bien, Julio. Fíjense que tomando las palabras de Julio, hoy que nos encontramos con el personal acá de inmunizaciones, registradoras y registradores de la dosis de refuerzo, también tenemos registradores y registradoras de la segunda dosis, ¿verdad? Que hay que completar, y los que aún no se han colocado la primera dosis, también está muy bien organizado esta ruta, estas estaciones de vacunación e inmunización. Y aquí, esta es la invitación, la convocatoria permanente que ha hecho el presidente de la República. Vacunemos a los niños y a las niñas mayores de tres años, ¿verdad? Vacunemos. Esa es la mayor protección que le podemos dar a nuestros niños y nuestras niñas. A las embarazadas, con 14 meses de gestación, después de 14 semanas de gestación, deben vacunarse. Y de esa manera proveen de anticuerpos al desarrollo de su bebé, de su feto. También, cuando estás lactando, con mayor razón le tienes que dar de tu leche, tu leche materna para proteger a tu bebé. Entonces, nosotros nos encontramos en una victoria, en logros permanentes, es una resistencia victoriosa, ¿verdad? Cuando hoy comenzamos el tercer refuerzo, el refuerzo, ¿verdad? De las dosis anteriores, pero además en insurgencia amorosa. No caigas en la trampa de la infudemia, de las informaciones que son informaciones basura, los fake news. La vacuna protege. Esa es la mayor protección que tenemos en este momento, sin que nosotros descuidemos, ¿verdad? Las otras medidas de bioseguridad, que es el uso del alnazo buco, mascarilla, tapabocas, el distanciamiento saludable, pero también el lavado correcto y frecuente de manos, especialmente con agua y jabón. Aquí estamos en parte de lo que significa, cómo están organizadas las estaciones de trabajo. Y les voy a dar la palabra a la colega, la doctora Minerva Simosa, quien les va a describir esta parte del proceso de inmunización, vacunación e inmunización. Presidente, desde aquí la Cisla Candelaria, CDI, Jamelia Blanco, Rodilla en Tierra, seguimos aquí en esta fiesta de inmunización. Por supuesto, como lo explicó la doctora Bermúdez, el doctor Julio, aquí estamos en el CDI desde el primer momento que usted nos indicó, estamos en pies de lucha, ya pasamos por todo el proceso de registro, ahora estamos aquí en el punto de vacunación, donde las personas después que se registran, pasan después a proceder a su vacuna, sea primera dosis, sea segunda dosis, o ahora que estamos iniciando en estos momentos, con la tercera dosis, puede ser tercera dosis de Sputnik Line, o Verocer Sinopharm. Aquí estamos, presidente, como se lo vuelvo a repetir, igualmente a la vicepresidenta, estamos aquí, seguimos, somos un soldado más de esta revolución, seguimos en batalla, dándole la batalla a esta pandemia, para seguir venciendo esa pandemia, y seguir siendo personas sanas, como bien lo indicó el doctor Julio, estamos aquí, vamos a ponernos nuestra tercera dosis, para bajar el contagio contra el COVID, entonces, invitamos desde aquí, desde el CDI, Jamelia Blanco, aquellos padres, aquellas madres, que no quieren, no tienen la confianza, de venir a vacunar a ese niño, a partir de tres años, los invito desde aquí, vamos a vacunar a nuestros niños, vamos a inmunizarlos contra el COVID, igualmente, aquellos niños de 12 años, 17 años, que todavía no han venido a vacunarse, vamos a llevarlos al punto de vacunación, así como tenemos las brigadas del casa a casa, también tenemos las brigadas en las escuelas, en los liceos, para seguir dándole esa batalla, y esa respuesta oportuna, a nuestro pueblo venezolano, le doy la palabra a nuestra viceministra, Marisela. Por último, reitero las palabras, nosotros estamos en resistencia victoriosa, pasamos a otro nivel superior, en insurgencia amorosa, y por eso, el llamado, la convocatoria, es a vacunarse, a protegernos, el presidente Maduro, es el presidente que protege a nuestra población, la protección amorosa, por lo tanto, bueno, que viva la vida, seguimos viviendo, para vencer, ¿verdad? Viviremos y venceremos. Y estas son las imágenes de la alegría, de cómo arranca este inicio de la vacunación, pero el refuerzo a quienes ya se han vacunado en su primera y segunda dosis, arrancado el día de hoy, 3 de enero de este 2022.